En el escaño de la senadora Josefina Vázquez Mota. Presidente, muy buenos días, muchas gracias. Vamos a dar lugar a que se conforme esta comisión que usted ha propuesto por miembros de cada grupo parlamentario y le pido, siendo quien preside la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que nos permita recibirlas en un lugar donde tengan comodidad y también que puedan expresar sus voces, que a eso es a lo que han venido hoy al Senado de la República. Primero, presidente, que puedan tener un encuentro con los medios de comunicación, aquí la fuente del Senado, y que vengan y sean escuchadas. Y después queremos invitar a pasar un grupo que nos acompañe, como lo hemos hecho con tantos otros, aquí en la sede y en este pleno del Senado de la República. Muchísimas de ellas, presidente, vienen de lugares muy lejanos y han viajado muchas horas para poder estar aquí. Sonido en el escaño de la senadora.